Vamos a jugar villar. Acuérdate de sostenerlo, pero despacito, o sea, que no quiere que se mueva tan, tan feo. Yo creo que la dejamos mientras aquí, Gael. Ahí está, ya se sostuvo. Pero no se sostuvo bien. A ver. Bueno, toma tu taco. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos para que se grabe? Se está grabando, ¿no? Hola, Kids, ¿cómo está? No, pero para que se sostenga. Primero que nada, vamos a jugar. Chequen cómo Gael va a jugar aquí. Ah, vean, aquí está la alberquita. ¿Dónde estamos, Gael? Platícale a los Kids. ¿Qué más tomando? Exactamente. ¿Dónde lo dejamos? Ahorita ya lo vamos a dejar aquí, mira. ¿Qué así? Para que vean todos, Kids. Ahí. Ahí para que vean cómo juega Gael, ¿vale? Ahí está. Ahí me dicen si lo ven bien o no. Ya suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ya. Listo. Ahí ven. Sale. Ahí está, creo. ¿Cuál? ¿Qué es la bolsita de esto? ¿Cuál? Este. Ahí está. ¿Viste como para mí? A ver. Ya, ahí está. Todos los que están llegando, miren que te suscribanse. Ese es para poder limpiar, pero con cuidado, Gael. Exacto. Es, eh, bueno, no limpiarse, sino más bien ponerle esto. Así. ¿Lo ven? ¿Para qué? Es, se llama Tiza. Y así va a jugar, vamos a jugar billar. ¿A quién de ustedes les gusta jugar billar? Vean su primer, el primer, pero empieza con la, exacto, exacto. Primero, que nada, vamos a ver si tenemos las pelotas completas. Que no son pelotas, en sí, son las bolas, exactamente. Aquí. No, pero. Inicia, Gael. Es con la blanca, acuérdate. Venga, aquí iniciamos. Y vean qué rico, miren, aquí está con, ahora sí que la alberquita, vean su casa. La cascada. Es como una cascada pequeñita. Ahora me toca a mí, eh. No, aquí. Ah, ya sé, cuando me toque, graba, pero con cuidado. Ahí está, se sostuvo. Se sostuvo. Ahí está. La platita se sostuvo aquí. A ver, déjame checar si están grabando. A ver qué, pues, me voy a agarrar. Los agarro de repente, que es para que, saber si realmente si están viendo este partidito de vía. Miren, ya hay 116. Saludos a todos, ya saben, a nuestros amigos de Colombia. María, gracias por estar. Que tengas todo, acuérdate, eso no, porque si no se raya. Exacto, más bien.